Yo recuerdo cuando jugábamos al fútbol de pequeños Salía de casa bien contento y sin dinero Deseo feliz, la verdad es que desde pequeño Lo digo en serio Yo recuerdo cuando jugaba en el patio de mi colegio Cuando quedaba con Mateo para ir al centro Tenía taquios en cada uno de mis cuadernos Yo lo recuerdo Yo recuerdo cuando jugábamos al fútbol de pequeños Salía de casa bien contento y sin dinero Deseo feliz, la verdad es que desde pequeño Lo digo en serio Yo recuerdo cuando jugaba en el patio de mi colegio Cuando quedaba con Mateo para ir al centro Tenía taquios en cada uno de mis cuadernos Yo lo recuerdo Y ahora mírame, he cambiado, lo sé Me he teñido, he crecido de cabeza a pie Y ahora mírame, ha pasado el tiempo, lo sé Dos minutos pa' explicarte que todo va bien Empecé a currar, no dejé de estudiar Gané un poco de dinero pa' poder gastar Y pa' poder viajar, no nos podrás parar Con un par de coleguitas y un maracuyón Así estamos guay, así es como soy Antes se rían de mí, ahora quieres ser yo Esto es lo que hay, molamos mogollón Me vemos mi tercas mientras le das al ron Y quieres pasarlo bien, siempre estamos aquí Una llamada al cel, te tienes que venir Tú lo quieres tener, te quieres parecer Pero este destino lo no encuentras ni en el corte inglés Yo recuerdo Cuando jugábamos al fútbol de pequeños Salía de casa bien contento y sin dinero Es yo feliz, la verdad es que desde pequeño Yo lo recuerdo